Precisamente estamos en comunicación con Roxana Pérez del Castillo para que nos comente ese extremo y también otros temas que tenemos en nuestro gavetero. Roxana, buen día. Le saluda Rubén Atahuchi. ¿Cómo está? Buenos días, querido Rubén. Es un gusto estar aquí en la revista de La Razón y poder informar a la población lo que está sucediendo en el municipio de La Paz. Lamentamos muchísimo que todos los días haya un conflicto nuevo por la incapacidad del alcalde de administrar correctamente el municipio de La Paz y la alcaldía. El día de hoy lamentamos el bloqueo a las personas en una situación de sobra por la pérdida de sus fuentes laborales. Han sido despedidos injustificadamente y esto, por supuesto, afecta de manera transversal también a sus familias. Miles de familias que hoy están también acompañando a estos guardias municipales en las calles. Son guardias municipales que ejercen sus funciones hace más de 25 años y, por supuesto, han estado en contra de varias solicitudes de afectación a diferentes transeúntes y población en general. Y por ello también emerge su despido. Situación que, por cierto, nosotros estamos en contra. Señora concejal, ¿cómo está? Buen día. Ana Rosa le habla. Ustedes, si bien han visto el caso este de los de la Guardia Municipal que han sido despedidos, según usted nos comenta, de manera injustificada, ¿conocen también tal vez algunos casos de otras secretarías que estén en lo mismo que tal vez en algún rumor puedan acoplarse a estas protestas? Es que es totalmente incongruente porque, por ejemplo, el reformulado que ha llegado ya al Consejo incrementa la partida de personal cuando en realidad debería estar reduciendo. Yo creo que entendería que haya un despido si es que tienes una reestructuración porque, por supuesto, la burocracia administrativa es muy pesada financieramente para el municipio, pero eso no es lo que está sucediendo. Simplemente se está votando gente que trabajaba hace años para poner ahí personas como favores políticos de campaña y eso le está haciendo muchísimo daño a el municipio de La Paz y a la población paseña porque, por supuesto, se ponen personas que no tienen los conocimientos para ejercer las actividades que emergen de estos cargos. Y, por supuesto, con ello hemos tenido resultados nefastos como lo sucedido en el bioparque Vestipacos, donde, por supuesto, el personal era una respuesta de favores de campaña y lo que ha sucedido es que hemos tenido más de 90 muertes de animales y hay denuncias penales en curso por posibles biocidios. Consejala, ¿de cuánto personal despedido en la Guardia Municipal estamos hablando? Por lo menos es al menos 50 personas que están reclamando, pero, bueno, todavía no tenemos el dato exacto, querido Rubén. ¿Y cuánto de presupuesto se ha incrementado respecto de la partida de personal? Bueno, estábamos en la consulta de cuánto es el incremento. El incremento para personal es de 9.75 millones de bolivianos. Es realmente inaceptable que se esté incrementando en casi 10 millones de bolivianos para personal, cuando en realidad lo que necesita nuestro municipio son obras estructurantes para incidir en los riesgos salud, educación y reactivación económica. El personal eventual y el incrementar la carga financiera por emergente de la contratación de personal adicional al que ya se tiene. Ya el señor Revilla tenía un aparato sumamente pesado en cuanto a personal, la duplicidad, incluso triplicidad de funciones. Y, por supuesto, eso también incide sobre los intereses y derechos de la población paseña. Estamos sumamente preocupados. Ahora, obviamente, si hay incremento de partida de personal, también se va a incrementar el número de trabajadores de la alcaldía. ¿Tiene alguna información respecto de esto? No, todavía no se tiene eso. Estamos recién en el análisis del reformulado. Esto forma parte de las observaciones de parte de mi persona como concejal. Pero una vez que se apruebe el reformulado, seguramente a través de la mayoría del señor Arias, o simplemente como lo ha venido haciendo a través del Ejecutivo Municipal, porque debemos señalar que hasta el momento ningún reformulado ha sido aprobado por el Consejo. Ni siquiera con la mayoría que tiene dentro del Consejo se ha podido aprobar sus reformulados porque tienen observaciones profundas. Y en este momento el Consejo también ha devuelto el reformulado al Ejecutivo por las diversas observaciones y la falta de fundamentación del mismo. Lo que sí tenemos certeza es que se está incrementando, como les digo, en casi 10 millones de bolivianos la partida arancelaria de personal. Consejala, si nos permite cambiar de tema, en los últimos días hay un conflicto, hay una polémica respecto de la gestión del bioparque Vestipacos. Ayer el alcalde anunció una reestructuración a sugerencia de un comité científico que también ha sido conformado como un brazo de asesoramiento para la gestión del Vestipacos. Han sido retiradas también personas del Vestipacos, personal muy capacitado, según denunciaron ante la razón, y se ha puesto a gente que no tiene especialidad ni experiencia en la gestión del bioparque. ¿Qué información tiene o si el Consejo Municipal va a tomar cartas en el asunto? Por supuesto que sí, nosotros ya nos estamos adhiriendo al proceso penal iniciado de oficio por el Ministerio Público por el delito de biocidio. Debemos señalar que la comisión es bastante tardía porque han muerto 90 animales en el interín, siendo que el alcalde tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo en el bioparque a partir de enero de la presente gestión. Yo tenía una interpelación a la administradora del bioparque en febrero, perdón, el 21 de febrero, para ser exacta, y lamentablemente han obstaculizado la misma. Este instrumento de fiscalización hubiera tal vez evitado la muerte de tantos animales. Lamentablemente hemos llevado a cabo la comisión recientemente y a raíz de esta sesión, perdón, no comisión, sesión, se ha dispuesto la conformación de una comisión y inmediatamente el alcalde a día siguiente ha decidido conformar la misma con expertos, sí que me parece una buena acción, pero creo que es muy tardía. En el bioparque se tenía biólogos que habían sido remitidos en comisión a otras unidades para trabajar de arquitectos, las veterinarias trabajaban de administradoras, las administradoras de biólogas, y sobre todo, más allá del desorden, de la improvisación y de la absoluta falta de empatía, lo cierto es que han tenido una omisión profunda, negligencia, que ha derivado en la muerte de más de 90 animales. Casi 100 animales en cinco meses es una cifra inadmisible y por supuesto dolorosa para todas las personas que queremos a los animales y que tenemos un compromiso con ellos. Perfecto, señora aconsejar, muchas gracias por estos datos, vamos a estar al pendiente de lo que vaya a suceder tanto con las personas que están en bloqueo, que dicen que tienen un retiro injustificado, como también con la administración de Vestiparque, vamos a estar también en comunicación con usted para cualquier novedad que usted tenga de parte de la comisión y de parte de la sesión. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, hasta una pronta oportunidad, esperemos con mejores noticias para el municipio. Gracias. Esperemos que sea así. Y con esta entrevista con la concejala Roxana Pérez del Castillo.